4, 3, 2, 1, 80, derecha 8, 70, izquierda 9, abrir poco, 80, tarde, izquierda 72, se abre a 9, tope 72, se abre a 9, tope 90, izquierda 9, frenar, medio, derecha 8, frenar, y abrir poco, 20, ojo, derecha 22, se abre a 8, medio, izquierda 8, 80, frenar, ojo, derecha 9, quedar 10, izquierda 8, ojo, se cierra a 3, se cierra a 3, esta, y en arqueta se abre a 94, abrir 20, izquierda 74, en fin de rail, se cierra a 5, medio, y derecha 4, pisar, medio, 4, pisar, medio, izquierda 8, quedar 50, bota, derecha 72, pisar poco, cambiar 50, frenar, izquierda 7, quedar y frenar 20, ojo, derecha 2, 70, izquierda 7, medio, 30, derecha 81, quedar 50, izquierda 94, ojo, después de algo, se cierra a 6, abrir 70, rápida, izquierda 6, abrir y cambiar 40, derecha 41, cambiar 20, ojo, 41, cambiar 20, izquierda 5, se abre a 8, abrir 30, sigue izquierda 4, con rey, se cierra a 3, y se abre a 51, medio, y derecha 52, abrir, tira 80, derecha 7, medio, y ojo, bota, izquierda 6, quedar y frenar, ojo, derecha 3, quedar 30, bota, izquierda 62, menos 40, frenar, izquierda 9, abrir 40, izquierda 2, sale, derecha 8, abrir 50, muy buena, derecha 73, medio, bota, izquierda 8, abrir poco, 10, sigue, izquierda 7, medio, ojo, derecha 5, pisar poco, abrir 85, aquí, tarde derecha 5, abrir 50, derecha 72, menos, medio, izquierda 6, medio, y derecha 9, quedar 30, después de rasante, frenar, izquierda 82, abrir 30, ojo, izquierda 3, frenarlo, abrir y cambiar 60, derecha 41, medio 20, izquierda 8, sale, derecha 99, menos, izquierda 8, frenar, izquierda 4, izquierda 4, medio, derecha 4, 50, izquierda 8, abrir, y ojo, frenar 50, izquierda 42, se abre a 51, medio 30, derecha, derecha 74, menos, quedar y frenar, 20, izquierda 4, pisar y cambiar 90, frenar, ojo interior, derecha 51, ojo interior, abrir 40, derecha 96, ojo en el árbol, se cierra 63, escupe, se cierra 63, escupe, 150, y frenar, ojo todo esto, rasante, ojo, derecha 82, quedar y frenar mucho, 60, ojo izquierda 3, se abre a 10, tope 180, frenar, en derecha 9, en señal 60, en señal 60, derecha 62, ojo en portón, se cierra 3, contra izquierda 4, quedar 10, y derecha 4, abrir 40, derecha 72, ojo engaña, se cierra 3, 80, izquierda 72, ojo en raíz, se cierra 2, abrir 30, izquierda 9, quedar 60, y rasante derecha 83, menos, quedar 60, suave, izquierda 8, quedar y frenar 60, y frenar, derecha 7, abrir poco 30, derecha 5, ojo engaña, se cierra 2, 10, rasante izquierda 9, 20, derecha 8, quedar 30, izquierda 8, izquierda 8, quedar 60, derecha 82, frenar 80, ojo izquierda 54, en entrada se cierra 4, en entrada se cierra 4, y se abre 130, derecha 81, ya, abrir 250, ojo bota, aliviar izquierda 8, frenar, quedar 100, rasante por centro, sigue derecha 7, medio, izquierda 71, cuidado Fer, izquierda 71, ojo, frenar 40, ojo derecha 32, 10, 32 aquí, sigue izquierda 22, freno mano 20, 22, freno mano 20, y derecha 72, y derecha 72, izquierda 6, abrir poco 20, izquierda 8, quedar 30, derecha 74, contra ojo, ojo, en casa izquierda 3, 10, en casa izquierda 3, 10, y derecha 3, 30, izquierda 9, abrir poco 50, rasante izquierda 72, medio 20, y derecha 9, 30, rasante por centro, frenar 50, derecha 83, menos, medio, izquierda 8, izquierda 8, abrir poco, ojo, se cierra 5, y se abre a 9, contra ojo, frenar derecha 9, contra ojo, izquierda 9, 10, y ojo derecha 53, ojo en rey caído, se cierra 4, por dentro, pisar, 30, izquierda 5, abrir poco, sigue izquierda 6, sale, derecha 9, nips 40, derecha 10, abrir, y derecha 9, meta, muy bien Fer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!